Hoy me voy a referir a un tema preocupante que se da en el CAP Ruta 5 y Galarza. Ya tuvimos en el barrio la experiencia muy triste con escape de gas y explosión, con dos pérdidas humanas y un tercero con quemaduras graves y consecuencias permanentes. En aquel momento lo hablamos con bomberos de más de una oportunidad y con el propio dueño de la empresa. El bombero nos decía que ni remotamente sucedería algo así. Y sucedió precisamente en febrero de 2014. Hoy tenemos otra inquietud que es el de los camiones cisterna de combustible al lado de unas seis chimeneas y algunas muy aproximadas donde estacionan dichos camiones. Vemos ahí en las fotos. Por la entrada que da a calle Basilio Muñoz, pedimos evitar cualquier negligencia que pueda ocurrir. Pido mis palabras pasen al intendente departamental de Durazno y al jefe de destacamento bombero de Durazno. En otro tema, me voy a referir y quería plantear, se pueda instalar música funcional en zona del microcentro. Siempre estamos preocupados por el microcentro. La música funcional en zona del microcentro partiendo de la definición de la música ambiental es una expresión sonora que induce a la calma y la reflexión. Puede ser utilizada como fondo de un ambiente sonoro agradable y relajante. Muchos recordarán cuando se emitía música en 18 de julio en zona centro. Y todos tenemos buenos recuerdos de esa época paseando o de compras, era muy placentero. Fácil de instrumentar con una pequeña cabina, por ejemplo, Plaza Sarandí, los días viernes, sábados y domingo, o se pueda extender más en horario de la tarde, atendido por personas idóneas en el tema musical y que existen muchos en Durazno. Pido mis palabras pasen al intendente departamental de Durazno y a la comisión de turismo de la junta departamental. Muchísimas gracias.